Mario Walter Morales nunca imaginó que el trasladar una lámina de un lugar a otro le arrebataría la vida en cuestión de minutos. Cuando el material metálico hizo contacto con los cables de alta tensión ubicados frente a la ferretería de donde salía, en la avenida Elena y 21 calle de la zona 3, el hombre sufrió una descarga eléctrica. Aunque los bomberos voluntarios actuaron de manera oportuna, en el hospital el hombre falleció. En este lugar una persona de sexo masculino trabajaba sacando planchas de metal cuando accidentalmente tocó un cable de conducción eléctrica, el cual aparentemente mascó con la plancha y esto le provocó una descarga eléctrica provocándole un paro respiratorio. El personal paramédico bomberos voluntarios le brindó técnicas avanzadas de reanimación cardiovascular y se le estabilizó y se le trasladó a la sala de urgencia del Hospital General San Juan de Dios donde lamentablemente minutos después de su ingreso pues falleció. Fue identificado como Mario Walter Morales Sirín de 35 años de edad. Un caso similar se dio en la aldea del Porvenir en Villacarales en donde un hombre resultó con serias quemaduras al recibir una descarga eléctrica. Él fue llevado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt. ¡Gracias!